Hola, mis niños, ¿cómo están? El día de hoy, 4 de mayo, vamos a trabajar la asignatura de español con juegos favoritos. El propósito de la clase es que identifique los juegos favoritos de tu familia, identificar los juegos tradicionales y los juegos modernos. Vamos a trabajar el dictado 3 días a la semana. Tú vas a elegir qué días de la semana vas a realizar este dictado. Vas a enumerar del 1 al 10 y vas a elegir 10 palabras de las que están aquí señaladas. Es muy importante que los números recuerda que son de un cuadrito de color rojo y que dejes dos cuadritos, por favor, despacio. La letra es con lápiz y del tamaño del cuadrito. Te recuerdo que es súper importante escribir la fecha completa en tus cuadernos y la fecha corta en los libros. Esto también para tener, pues, un registro de las actividades que vas realizando y facilitar la calificación, el registro de calificación. Muy bien, ¿qué es jugar? ¿Por qué es importante jugar? Porque es un derecho, tanto de los niños como de los adultos. Porque nos ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad. Además, también es importante porque aprendemos. Y más importante todavía porque convivimos con otras personas. Aprendemos de otras personas mediante la convivencia. Es muy importante también que el jugar no significa que tengo que ganar siempre. Porque también de cuando se pierde, se aprende. Esto es, si yo pierdo en un juego, no significa que me tengo que salir del juego. No tengo que poner atención para que a la próxima, pues, ya pueda obtener un mejor resultado. Vamos a ver los juegos tradicionales y los juegos modernos. Los juegos tradicionales son los juegos típicos de alguna región o país que se realizan sin la ayuda de tecnología. Solo es necesario utilizar tu cuerpo o recursos sencillos como son una cuerda, una botella, a lo mejor un gis. También hay juegos tradicionales que son el valero, el trompo, la lotería, el memorama. Hay muchísima variedad, muchísimos juegos que nos permiten tener una convivencia y, además, conocer referente a ciertos lugares. Y los juegos modernos, pues, son juegos donde implica usar la tecnología. En este caso, por ejemplo, los videojuegos que están en celulares, en tabletas o en videojuegos como son, bueno, que implica ponerlos en la televisión, como en Xbox, etcétera. Evidentemente, esos juegos no es que sean malo, pero todo lo que hacemos en exceso, pues, es malo, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de actividades no tienes mucha oportunidad de ejercitar tu cuerpo. Y es mucho el tiempo que implicas estar sentado ahí. Entonces, pues, también es muy importante que se realicen juegos de ambas formas para que puedas ejercitarte. Sobre todo en una situación en la que estamos, donde estamos tiempo en casa, pues, también es importante activarnos y tener un juego adecuado a nuestra edad y, además, para convivir con nuestra familia o con este, pues, con nuestro hermano, hermana, primo. Muy bien, aquí te traigo unas imágenes de los juegos tradicionales. Algunos ya los conoces y otros ya te los he mencionado hace un momento. Por ejemplo, el valero, el trompo, el bote pateado, las escondidillas, el avión. A lo mejor una carrera de costales, volar un papalote. Y otros juegos, como los que te comentaba, pues, son los videojuegos, que te repito, no es que sean malos, pero sí implican mucho tiempo estar sentado ahí y, pues, también es importante ejercitar tu cuerpo. Para realizar la actividad de hoy, es importante, nuestro libro de CEP español, por favor, te invito a que lo saques y vamos a ir revisándolo juntos. Primero, en la página 166, se llama Nuestros Juegos Favoritos. La primera actividad es jugar al lobo. Como bien recordamos esta canción, se acuerdan de jugaremos en el bosque mientras el lobo no esté, porque si el lobo aparece, a todos nos comerá, lobo estás ahí, y ahí le preguntas a un compañero que se está haciendo pasar por el lobo, que se está ahí, y entonces ya el lobo ya dice diferentes situaciones en las que implica evitar salir o el lobo decidirá en qué momento salir. Esto más o menos es un juego como el de cinco ratoncitos. ¿Se acuerdan la canción que hemos realizado que implica que convivas con tus compañeros, escuchar también las indicaciones del juego antes de iniciarlo? También implica que aprendas en esta canción de cinco ratoncitos, pues, es el conteo. Entonces, intervienen muchas cosas en un juego, ¿no? Y lo más importante, bueno, pues, es aprender y es la convivencia con tus compañeros o con las personas que decidas jugar. Vamos a realizar unas preguntas en la página 167. ¿Qué otros juegos se pueden hacer al aire libre? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Y cómo se juegan? ¿Necesitas algún objeto para jugarlo? ¿OK? Y vamos a resolverlo. Recuerda hacer la letra muy bonita, como yo sé que te sale, y también utilizar el punto al final de cada pregunta, de cada respuesta, perdón. Y en la página 168, ¿qué es esto? Muy bien, una tabla. Pero, ¿qué es lo que vamos a realizar? Este tipo de tablas, ¿para qué me sirven? Muy bien, ¿se acuerda que ya lo hemos trabajado también en matemáticas? Esto sirve para registrar información. En este caso, hay 2 columnas, que es mi juego favorito y el juego favorito de la persona que entrevisté. Aquí vas a jugar a ser reportero y vas a entrevistar a un integrante de tu familia, como también esas actividades ya las hemos realizado. Entonces, en la primera columna vas a responder cómo se llama tu juego favorito, cuántos jugadores se necesitan, cómo se juega, qué objetos se necesitan y por qué es divertido. En la segunda columna vas a responder las mismas preguntas, pero con el juego favorito de la persona que entrevistaste. Puede ser tu papá, tu mamá, tu abuelita o algún hermano. Muy bien. Y no todo, no todo en la vida es también juegos. Juego de juegos, así como los que les comento, de juegos modernos o juegos tradicionales. También hay juegos de palabras, que eso nos ayuda a reforzar la creatividad, a reforzar nuestro lenguaje, a reforzar también nuestra escritura. Y además de convivir, sobre todo, bueno, si la actividad se realiza en equipo, en parejas, también nos ayuda mucho a la convivencia. En este caso, puedes realizar el juego de la basta. Juego de basta. Este juego implica, obviamente, una hoja, un lápiz, una pluma y que los integrantes o los jugadores que vayan a participar decidan qué es lo que van a responder. Por ejemplo, nombre, apellido, ciudad o país, flor o fruto, caricatura, color, etcétera. Este juego nos ayuda a la escritura, a reforzar el abecedario y, además, también al conteo. Otro juego que te presento aquí es la sopa de letras. En este caso, bueno, es una sopa de letras de acuerdo a los juegos de ayer y hoy. Aquí, en este caso, es una pirinola, un trompo, un valero, un títere, un papalote, un yo-yo y, entonces, canicas también. Y aquí vas a buscar el nombre del juego. Otra de las actividades que son también escritas y que, además, se acuerdan que el trabalenguas sirve para reforzar nuestro lenguaje y que con una manera chusca, bueno, te provoque a lo mejor equivocarte y que pronuncias una letra por otra y que esto nos lleve a reírnos y que también suena divertido. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el salón? Muy bien. En esta parte de aquí, no es que realicen esta actividad. Ya la había explicado en el video anterior. Te la volví a poner para que ubiquemos de qué manera van los cuadritos. Ustedes ya no requieren estos tachecitos. O sea, no los pongo aquí para que ustedes lo realicen. Simplemente para que ustedes vean de qué tamaño de la mayúscula va de dos cuadritos y que cuando en el siguiente renglón escribas minúscula, dejes dos cuadritos. ¿OK? Y si en la siguiente escribes mayúscula, pues se deja un cuadrito nada más. Es muy importante la presentación en tus trabajos, sobre todo porque es algo que en lo que hemos estado trabajando en este ciclo escolar. Entonces, para que tú lo recuerdes y sigas trabajando de la misma manera. Es muy importante también trabajar los ejercicios de caligrafía, aunque no están manejados en las actividades de la semana, en la plataforma, pero es muy importante que tu manera de juego puede ser con una crayola, con un lápiz. Puedes trabajar jugando con tus manitas, utilizando diferentes materiales, como, por ejemplo, a lo mejor agarrar dos colores, uno con la mano derecha y uno con la mano izquierda. Y a lo mejor hacer garabatos. Y esto también te ayuda a fortalecer tu coordinación motriz fina. Muy bien, vamos a realizar también la página 170, 171 y 172, que esto también va encaminado a los juegos de palabras, que son las imágenes que te acabo de mostrar. Las ideas para escribir mejor juegos de lenguaje. Escojan un juego de palabras y jueguen. Puede ser un crucigrama, trabalenguas, basta. Y, de hecho, puedes ocupar cualquiera de las imágenes que te acabo de mostrar. En caso de que no, bueno, puedes tú buscar uno. Van a platicar qué diferencias hay entre los juegos de antes y los juegos de ahora. ¿Por qué han cambiado? ¿Y qué juegos te gustan más? Vas a responder esta pequeña tablita de acuerdo al tema de los juegos. Muy bien. En la actividad 5 no la vas a realizar. Esta actividad no se realiza. Y en la actividad, en la página 172, solo vas a realizar esta pequeña tablita. ¿Cómo? Bueno, pues, vas a leer la página 108, 109, 110 y 111. Es una pequeña lectura que se refiere al libro de la selva. Ah, bueno, pues, entonces, después de leerla, vas a responder esta pequeña tablita solo colocando una palomita. Puede ser con lápiz, puede ser con color rojo, de acuerdo a lo que tú encontraste en esa lectura. Por ejemplo, se cuenta una historia, tiene personajes, está escrito en verso, hay diálogos, contiene información sobre un tema, las palabras riman, tiene subtítulos, tiene indicaciones sobre cómo actuar. Entonces, de acuerdo a lo que tú encuentras en esa lectura, lo vas a señalar aquí. Recuerda que si tienes alguna duda sobre alguna actividad, es importante que me lo hagas saber por medio del correo. Yo con todo gusto te voy a responder para aclarar tu duda. Muy bien. ¿Y qué creen que el día de hoy vamos a trabajar un juego que se llama mancala o calaja? Este juego se inició en Egipto, pero también se trabajó en África. se le atribuye a África este tipo de juego. Muy bien. Pues vamos a realizar este juego como la actividad. En la foto que yo te acabo de presentar aquí, en este video, el juego original es de madera, ¿ok? Y se utilizan semillas. Pueden ser semillas de café o semillas de frijol, pero vamos a hacer nuestra versión de mancala el día de hoy. Y vamos a ocupar una cajita de huevo, de huevo, donde mamá compra el huevo. Bueno, generalmente las cajitas son de color café, como las que tengo aquí. En este caso, bueno, yo tenía la cajita transparente, pero por supuesto que también nos funciona. Vamos a ocupar, de la otra parte de la cajita, vamos a cortar, y esto es como si fuera un, pues vamos a llamarlo así una portería, ¿no? Una cajita donde vamos a depositar las fichas. En este caso, como bien les comentaba, pueden ocupar frijolitos, pueden ocupar clips, pueden ocupar, pues canicas también, ¿no? Solamente el material que ocupen, si es muy importante, que sea con el cuidado correspondiente, como el que tú ya sabes, nada de meterse nada, nada, nada a la boca. Muy bien. Yo ocupé fichas para que pudiera ser más fácil la vista hacia ustedes, ¿no? En este caso, este lado que estoy marcando en el de las fichas amarillas junto con esta cajita serán de este jugador, ¿ok? De este lado las fichas rojas y este lado será mi tablero. Se requieren obviamente dos jugadores. Este juego se trata de recolectar fichas, en este caso, o recolectar semillas. El jugador que recolecte más, pues será el ganador. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Listos? Ok. Vas a iniciar, vamos a comenzar con el jugador amarillo, ¿no? Ok. Tiene cuatro fichas, entonces vamos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro. Si la última ficha cae, digamos aquí, en la última canastita, si les voy a llamar canastitas, pues, ¿qué creen? que voy a ganar un turno. Entonces, el jugador amarillo vuelve a tirar. Recuerden que cada canastita debe tener cuatro. Y entonces, este estaba aquí. Empezamos. Uno, dos, perdón, tres, cuatro, cinco. Ok. ¿Listos? Muy bien. Ahora, y otra vez la última, vuelve a tirar, vuelve a ganar turno, porque cae en la última, entonces vamos a ver. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ya no fue la última, ahora es mi turno, es mi turno, la ficha roja. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora sigue la amarilla. Vamos a empezar de acá, ¿no? Uno, dos, ficha roja. Uno, dos, tres, cuatro. ficha amarilla. Ahora, vamos a ver qué sucede si voy a, voy a ocuparlas de este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Muy bien, ahora es mi turno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Turno amarillo. Vamos a ver qué ocurre con estas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. muy bien. Muy bien. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién creen que esté ganando? Vamos a empatadas. Muy bien, ahora es mi turno. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Ahora les voy a poner un ejemplo. Así nos vamos a ir hasta que el jugador que tenga, que recolecte más fichas en su canastita, pues, será el ganador. Pero qué va a ocurrir si de pronto el jugador de este lado, a ver, vamos a pensar que va a ubicar sus fichas y que va a ganar aquí. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si como esta ficha está vacía? Ah, pues, entonces voy a llevar sus fichas de este contrincante. ¿Ok? En este caso es el mío. Entonces se van a mi canastita. ¿Ok? Repito la indicación. Fíjate bien. ¿Qué va a suceder si cuando yo coloque las fichas, esta ficha se queda, va a caer en una ficha que está vacía? Ah, bueno, pues, entonces voy a capturar las de las que se encuentran, en el otro, en la otra canastita del equipo. Entonces aquí es muy fácil identificarlos porque tengo las fichas amarillas o rojas. Entonces las fichas rojas se van a mi canasta. ¿Ok? Muy bien. También cuando yo vamos a imaginar que aquí ya ubique todas, cuando esté contando y voy a pensar que se cayó en la última. Ah, bueno, pues, entonces, ¿qué hago? Resulta que todas estas, ¿a dónde creen que se van? A mi canasta. Muy bien. Lo pueden hacer ustedes con frijolitos o con clips para que sea más fácil. Aquí las fichas las puse así porque para que ustedes vieran la diferencia de las fichas rojas y las fichas amarillas. ¿Ok? Pero es muy fácil identificarlas así de los dos, de los dos jugadores. En este caso, bueno, pareciera que yo estoy ganando, ¿no? Porque yo tengo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo diez fichas. O sea, el jugador amarillo, que este es su canasta, tiene diez fichas. Y el equipo rojo, que soy yo, bueno, pues, tiene cuatro fichas. Entonces, ¿quién creen que va perdiendo? Yo. Pero no pasa nada. Esto es un juego también de conteo y además de que tú aprendas la estrategia, evidentemente, tú puedes, tú puedes decidir de qué canastita empiezas, ¿no? Y empiezas a calcularle y empiezas a saber la estrategia del juego. Este juego también nos ayuda, además de la convivencia, como bien les decía, que todo es, el objetivo de todo juego es la convivencia y el aprendizaje. Este juego también nos ayuda al, al, al conteo y también se recuerda que es muy importante no enojarte cuando perdemos en algún juego y también es muy importante la convivencia, ¿ok? Ahora aprendiste un juego que se trabajó o que es, que es muy, que es tradicional en lugares de África, Egipto y que bueno, tú ya aprendiste a jugar mancala o también se le conoce como calaja. Aquí en la imagen te presento el juego original. Evidentemente, bueno, es un juego de madera, como bien te comento y las fichas, bueno, pueden ser semillas. El juego original son semillas, pero bueno, acuérdate que el jugar es utilizar la creatividad, utilizar la imaginación y lo más importante, convivir y aprender. Es muy importante también recordarles que las actividades ya están incluidas en la plataforma. Vamos a leer la página 166, responderla 167, 168 y 169. Del libro, sep lecturas. Recuerda que vamos a leer la 108 a la 111 para responder la tablita. Y si tienes alguna duda, responde, por favor, me la puedes hacer con todo gusto en el correo. Que de todas maneras, bueno, ya las actividades, acuérdate que las puedes subir a la plataforma y si no, bueno, pues en el correo, ahí yo las registro. Y te mando un fuerte abrazo. Ojalá puedas jugar mancala y que puedas tener tu propia estrategia del juego. Te mando un abrazo. Hasta mañana.